contra el expresidente Martín Vizcarra por presunto delito de negociación incompatible. Allí está el documento en sus pantallas en este momento. Por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. ¿Quiénes están promoviendo esta denuncia? Esto es a nombre de la bancada Nueva Constitución, con el nombre también del congresista Jesús Orlando Arapa Roque, congresista de esta bancada Nueva Constitución. Y el congresista Rubén Ramos Zapana, congresista también de este grupo parlamentario. Ahí fundamentan los hechos, en fin, los hechos que de hecho hemos venido conociendo durante estas últimas horas, desde ayer. Y dicen aquí medios probatorios, el video del reportaje de este programa en el que de hecho se da a conocer esta denuncia, las mismas declaraciones de Martín Vizcarra en las que acepta haber participado de estos estudios. Las declaraciones de la ministra de Salud, Pilar Massetti, del ex-premier Walter Martos, que deberán ser solicitadas. Dice, es decir, probablemente lo van a citar al Congreso, expediente de pruebas realizadas por laboratorio Sinopharm en el Perú. Declaraciones de Martín Vizcarra en conferencia de prensa realizada el 11 de febrero ayer y también, por supuesto, esto amerita una citación al exmandatario y hoy candidato. Por tanto, dice, solicitamos presidenta del Congreso tener presente esta denuncia constitucional y disponer su trámite con carácter de urgencia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es lo que informamos a esta hora, la una con 22 con respecto a la situación de Martín Vizcarra que se sigue agravando y que sigue trayendo más cola, más implicados por todos lados. Está el doctor Málaga que va a enfrentar una...